El quinteto Barranca Bermeja FS se regresó a la victoria. El conjunto petrolero respetó su casa y venció a Real Pailitas 4 por 1. Es positivo sumar, ganar en casa. Veníamos trabajando fuerte, positivos, tratando de corregir los errores y esas falencias que faltando siempre pocos segundos nos dañaba un trabajo durante todo un partido. Los de Barranca Bermeja iniciaron perdiendo el juego. Pero poco a poco fueron mejorando y lograron darle vuelta al marcador y ganar un juego más. Evidentemente nos daba resultados negativos. Era importante, como les decía a los muchachos durante toda la semana, trabajar concentrados desde que pita el juez hasta que se acaba. Y yo creo que hoy el trabajo de la semana dio fruto y nos vamos contentos a casa. Barranca Bermeja FS de nuevo se acomoda en los primeros puestos del grupo A tras su victoria de local el pasado sábado. Yo contento porque se logra la victoria, dos puntos importantes. Ahora descansar, el miércoles tenemos un rival complicado como lo es Tibú. Entonces prepararnos y afrontar el partido con la mayor importancia que se debe. Pues la primeramente darle gracias a Dios porque obtuvimos el título, venimos trabajando para eso y gracias a Dios se nos dio el resultado y se queda el resultado en casa. Saben que este es nuestro templo, que cada vez que haya un encuentro lo vamos a hacer respetar. Vamos a salir a brindarle al máximo dentro de las posibilidades de nuestro equipo. Y sí, es importante que el miércoles nuevamente nos acompañen. Es otro partido difícil, como venimos diciéndole durante todos los partidos. Todos los partidos han sido muy complicados. La cita ahora es para el quinteto de Barranca Bermeja será el día miércoles, enfrentando a Tibú en el Coliseo Luis Francisco Castellanos.